Música Buenos días amigos y amigas, ¿qué tal estamos? Estamos aquí en directo en la Televisión Pública de Mogán con un objetivo, procurar llevarle mucha información sobre temas de salud. Somos unos atrevidos, sabemos que desde la televisión hacer diagnósticos diferenciales no puede ser, pero traemos buenos especialistas para que ellos de alguna forma les orienten. Recuerden que lo más importante es ir a su médico de familia y preguntarle pues todo aquello que tiene que ver con la salud, como no puede ser de otra manera. Hoy vamos a conocer nuevamente una empresa que se llama Neo, vamos a hablar de productos naturales. A mí me sorprende muy mucho que los productos naturales ya de forma ancestral se utilicen con unas eficacias importantísimas. Hoy vamos a descubrir una empresa que ha apostado por la excelencia, ha apostado por hacer productos de alta calidad y como sabemos perfectamente que ustedes lo utilizan, lo compran, pues les vamos a ofrecer la posibilidad de que los conozcan. Esta empresa hoy va a regalar, atento a lo que les voy a decir, va a regalar una serie de productos que tienen un precio, lo vamos a decir, van a regalar el Action 10 que va a ser el primer producto del que vamos a hablar. Voy a pasar a saludar ya a Ana Illa Catalá, es farmacéutica y es responsable de esta empresa Neo que creo que nace con ella y con otras personas y bueno, ahí está el camino. Ana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos. ¿Te gusta Canarias? Uy, es precioso. ¿Has visto el clima que tenemos? Hombre, esto lo sabe toda la península. Tenemos un clima extraordinario y además somos gente amable. Ya lo habrás descubierto, ¿no? Los canarios somos gente amable. ¿Has tenido tiempo de... bueno, la gastronomía nuestra, o sea, las papitas arrugadas, luego vamos a tomarlas... Son cocidas desde hace mucho tiempo y hace más de 15 años que voy viniendo. Vale, pues entonces conoces todo esto aquí. Sí. Te damos la gracia que intentes darnos a conocer una empresa importante como es Neo, que Neo apuesta por intentar ayudarnos y vamos a conocer una serie de productos, ¿vale? Y lo primero que me gustaría es que nos contara qué es Neo, por qué trabajan por la excelencia, qué significa esto de trabajar por la excelencia y qué ventajas tiene esta empresa frente a otras que se dedican a esto de la fitoterapia, ¿no? Pues mira, Neo es una marca que nació hace unos tres años, a finales del 2010, con el objetivo de productos naturales, pero de excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia? Pues que técnicamente, farmacéuticamente hablando, sean fáciles de tomar, porque realmente la planta medicinal se utiliza desde hace mucho tiempo, nuestros bisabuelos, la farmacia se basaba en la planta natural, pero luego cuando tú te la tomas te tienes que tomar muchas veces para que sea efectivo. Es difícil trasladarla al medicamento, a esta eficacia de una o dos cápsulas al día. Pues en Neo intentamos innovar y sacar aquellas presentaciones farmacéuticas activas que solo sea necesario tomar una o dos al día para que el paciente final lo tome correctamente y note el beneficio de esta planta. ¿Destacarías que esa es una de las ventajas de Neo? Yo creo que sí. O sea, ahora mismo, nosotros no hablamos mal ni de la competencia ni de nadie, ¿no? Pero es cierto que ahora hay otras empresas, que no vamos a dar nombres, que tienen lo mismo que tienen ustedes, pero hay que dar más cápsulas para conseguir, me imagino, la misma eficacia. Y esa es una de las ventajas que tienen estos productos, ¿no es eso? Es correcto. Hay otra gran ventaja, que nacimos en tiempos de crisis y nuestros precios son muy ajustados. Con lo cual queremos que el público final tenga acceso a la innovación galénica de última generación a un precio asequible. Vamos a decir los precios, no nos vamos a acobardar porque siempre estamos con la misma historia. Las personas que estén interesadas tienen que estar al tanto. Neo hoy va a tirar un poco la casa por la ventana. Yo le he dicho que se puede regalar un par de cosillas y vamos a regalar unas cosas. Solo hay que llamar por teléfono, saludarme, contarnos alguna historia, decirnos qué les parece lo que están escuchando o preguntarle a Ana. Eso sí, me ha dicho que preguntas fáciles. Pregúntele difíciles también. Preguntar algo que tenga que ver con lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar del Action 10, que es un producto que ya lo hemos comentado aquí, que tiene unas ventajas interesantes, que es natural y que nos va a ayudar a llevar la dieta. Si me preguntaran a mí qué es lo más importante para perder peso, diría un chanda, unas zapatillas y cerrar la boca. Eso es lo mejor. Pero sí es cierto que existen una serie de productos que nos pueden ayudar. Vamos a hablar del Action. Ana, ¿qué hace el Action? ¿Qué es el Action 10? Mira, el Action 10 es un pack semanal que lo debes acompañar con tu dieta habitual. Lo vas mostrando para que la gente lo pueda ver. Vamos a regalar un Action 10. Esto tiene un precio en la farmacia, lo vas a decir tú, porque yo no lo sé, pero bueno, más o menos me lo has dicho. Cógete este si quieres. ¿Cuánto cuesta esto en la farmacia? En la farmacia esto cuesta 29 euros. Bueno, pues a aquellas personas que nos llamen le vamos a regalar un Action 10. O sea, nos llama y se lo vamos a regalar a aquella persona que esté con peso. Escuchen a Ana a ver lo que le dice. Vamos a ver. Pues mirad, es un pack que te ayuda a que tu dieta sea efectiva. ¿Por qué? Porque por la mañana tomas el depurativo. Hay siete, uno para cada día de la mañana, de lunes a domingo, que te depura. Tomas bardana, cola de caballo, diente de león. Te extrae agua de la célula, agua que te sobra. Esta retención de líquido que tenemos. Luego, a media mañana tomas un quemador, que te extrae sobre todo el exceso de grasa que tienes acumulada a nivel, sobre todo abdominal. Tomas uno a media mañana y uno a media tarde. Y luego tienes el saciante, que tomas dos de golpe antes de la comida más fuerte y te ayuda a no comer tanto. Te informa a nivel gástrico y a nivel cerebral que ya estás lleno. No te da aquella sensación de hinchadez que te da a veces las fibras, no. Es un depurativo, un quemador y un saciante. Con eso consigues, en estos cinco, seis, siete días, quitarte media talla. ¿Sabes cuando tienes un vestido que te gusta, un pantalón y dices, ostras, parece que en el armario haya engordado la ropa? No, la ropa no engorda, somos nosotros. O sea, esto, ¿qué dice la experiencia de las personas que lo han tomado? Mira, la gente que... Yo no sé si te vas a atrever a decir cuántos kilos, porque yo el otro día creo que lo comenté y me dijeron, ¿cuántos kilos se pueden perder? Y me imagino, el otro día... Tenemos un promedio. Fíjate que el otro día, lo voy a decir porque me gustó tanto, además quiero recomendárselo a mucha gente, hay una película que se llama El médico, espectacular, y hay un libro también, la película espectacular, ¿la has visto? Sí. ¿La has visto? Sí. Y en la película hay un pasaje, perdona que me enrolle con esto, pero es que quiero contárselo, ¿no? Fíjense que esa película está basada en años ancestrales atrás, en el que se hablaba y se decía, el médico decía una frase que me gustó mucho, dice, no miramos enfermedades sino enfermos. Por eso te voy a hacer la pregunta respecto a esto, ¿no? Hay personas que lo harán mejor, otras que lo harán bien, hay personas que le irá bien el Action 10 y otras que no, porque no lo hacen bien, ¿no? Hay un 5% de gente que no le funciona. Que no le funciona, que hay que decir la verdad. Sí. Entonces, ¿esto le va a ayudar a la persona a perder? ¿Se puede hablar de kilos? Bueno, va, hoy me voy a mojar. Mojate, mojate. El promedio son unos 2 kilos. ¿2 kilos cada año? 2 kilos a la semana. Ah. Pero hay gente que se ha adelgazado 3 y hay gente que se ha adelgazado 1,5 y hay quien no se ha adelgazado nada. Es verdad. Pero la gran mayoría pierde aquella media talla que nos molesta y que hace que... Ah, no, una cosa muy importante. El Action 10 vale para llevar la dieta, ya lo has dicho tú. Va a saciar, va a quemar y va a depurar. O sea, yo me tomo esto que está aquí dentro de esta cajita, como dice aquí, que es muy fácil tomárselo, y lo que nos va a ayudar es a llevar la dieta, llevar la dieta. Y si nos ponemos el chándal y caminamos, perderemos más kilos también. Es importante. Esa es la idea, ¿no? Es importante hacer deporte, es importante hacer dieta. No se vale tomar eso y desayunar dos croissants. Vale. No compensará una cosa con la otra. El otro día, mi hija está tomando cola de caballo y yo la veo más adelgada. Es curioso, ¿eh? Y es verdad, el líquido, retener el líquido, lo que hace es hincharte, ¿no? Y tanto. La cola de caballo es un buen diurético que ayuda a que pierdas peso. Vale. Vamos con los efectos secundarios del Acton 10. ¿Tendrá algo de efectos secundarios? No lo sé. No lo vas a contar. ¿Este producto puede presentar algún problema? ¿Hay personas que no lo pueden... ¿O ustedes recomiendan que no lo deben de tomar? Que no deberían tomarlo. A ver. No deberían tomarlo la gente que tiene problemas de tiroides. Sí. No lo deberían tomarlo embarazadas. No lo deberían tomarlo la gente que está dando al pecho. Bien. Y sobre todo gente que hace dietas hiperproteicas. Cuando no puede... En este caso, mejor no. Pero todas las otras dietas puede acompañarlo en la acción. Se lo pueden tomar. ¿Esto se toma durante cuánto tiempo? Bueno, esto está pensado para una semana. Pero lo puede repetir hasta cuatro semanas. Después, siempre, en los complementos alimenticios, pedimos que la gente descanse un tiempo. Para ver que el propio cuerpo se ponga en marcha y no abusar. Luego puedes volver a repetirlo sin problemas. Vale. Leticia, yo no sé si me estás escuchando. Me encantaría que me pusieras el teléfono de este plató. Vamos a ver, aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran perder peso, que se van a casar la semana que viene, que quieren perder un par de kilitos, que se van a poner un tal, pues nos llaman al teléfono que aparece en pantalla y le vamos a regalar una acción 10. Así que nos llaman, nos saludan, preguntan alguna cosa. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla. Y se beneficia de que se lo regala. La empresa NEO les va a regalar una acción 10. Así que ya sabe, aprovechense y no se tienen que gastar las perras. Esto es en la farmacia donde se adquiere, ¿no? Esto se adquiere en la farmacia. Los productos se venden en la oficina de farmacia. Confiamos mucho en el farmacéutico, en su recomendación, y creemos que él es el profesional adecuado para dar a conocer nuestros productos. Bien. Tú sabes perfectamente, como yo y como muchas personas, que mira que se habla de la dieta de la papaya, la del tomate, el no sé qué, un libro, el de Duncan, famoso, que es el tema hiperproteico, me parece, ¿no? Tomar ese tipo de proteínas, no sé qué historia. ¿Tú qué opinas de tantas dietas, de tantas historias? Yo prefiero que las cosas se hagan bien, despacio y con buena letra. Y dietas súper estresantes, dietas muy focalizadas en un tema concreto, no me gustan. Me gusta comer verdura, comer fruta, comer de todo y menos. ¿Qué tal? Prefiero esta lección, comer de todo y menos, y una cosa equilibrada. Tú lo llevas así, ¿no? Yo lo intento llevar así. Tú llevas una dieta. Pero cuando tengo, bueno, que quiero ponerme el bikini, y hay que no me queda bien, hago una semana con la acción diet. Después del verano, que he visto que me he engordado, que he comido helados, también vuelvo a hacer la dieta. Después de navidades, que hemos comido turrones, pues también, pero si no, a lo largo de todo el año, intento comer bien y equilibrado, y menos cantidad. Y hacer ejercicio. Veo que tiene, lo decías antes, ¿no? Tiene unas ampollas, ¿son ampollas estos? Sí, son viales bifásicos, que se tienen que cerrar al máximo, y luego que precipite. Es un vial bifásico. La parte sólida está líquida, y la parte líquida, y se tiene que mezclar. Y te lo tienes que tomar en ayunas, preferentemente. Vale. Por la mañana. Y luego las cápsulas vemos que... Son cápsulas, sí, hay cápsulas verdes. Con microgránulos. Con microgránulos. Luego hablaremos del microgránulo, que para nosotros es la tecnología más avanzada que hay para trasladar la planta a la toma diaria, una o dos al día solamente. Bien, vamos a enfocar esto para decirlo la última vez, porque vamos a pasar a otro producto de Neo, lo están viendo aquí. Es un producto que viene en esta cajita tan bonita. Es para intentar perder peso, para ayudarnos a llevar la dieta, y se lo vamos a regalar. ¿Vale? Aquella persona que me llame por teléfono, se lo vamos a obsequiar, y que pregunte algo de lo que quiera, de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de cosas muy interesantes hoy, que tienen que ver con salud. Mi cámara es la otra, me están diciendo. Llevo años aquí, no me termino de enterar, y Alejandro está aquí y no me dice nada. Seguramente quiere que llegue al fracaso, pero para nada. No lo va a conseguir. Con Action 10, imposible. Bueno, anímense. Nos llaman por teléfono y se lo regalamos, que la cosa está chuchada y que no nos sobra el dinero. ¿De acuerdo? Vamos a poner por aquí, a ver quién nos va a llamar por teléfono y quiere el Action 10. ¿Por qué lo venga a buscar? Porque pasó la última vez. Alejandro, ¿vinieron a buscar el Omega 3? ¿Sí? ¿Las dos personas? Ah, porque claro, yo regalo cosas aquí, y después no lo vienen a buscar, pues como que no. Y la señora me mandó un saludo. Pues bueno, pues muy bien. Vamos a hablar de Omega 3. ¿Vale? El Omega 3 es un producto que ya saben ustedes que en nuestra zona turística, por aquí, hay buenos atunes, se consigue pescado pequeño. Podemos conseguir, pues ese Omega 3 a través de la alimentación. Sí. Si usted ya come pescado y tiene una dieta rica en este tipo de productos, pues resulta que usted tiene el Omega 3 necesario y no tiene que tomar absolutamente nada. Esto hay que ser serio. Pero si usted tiene una dieta descontrolada también y no come pescado, no come atún, no come salmón, no come caballa, no come sardina, pues a lo mejor necesita usted tomar Omega 3 un suplemento. Y eso es lo que nos va a contar Ana ahora. ¿Qué ventaja tiene el Omega 3 neo, Ana? Cuéntanoslo. Mira, nosotros tenemos dos tipos de Omega 3. El Omega 3 EPA para la gente mayor y el Omega 3 DHA para niños pequeños. Os explico, teóricamente el Omega 3 no se puede separar del EPA del DHA, pero sí que podemos hacer mayores concentraciones en uno o en otro. ¿Qué es el Omega 3? El Omega 3 es un ácido graso que se encuentra a nivel natural, tanto en vegetales como en animales. Los más conocidos son estos dos, el EPA y el DHA. El EPA es el que tiene propiedades cardiovasculares y que es muy útil para reducir el colesterol y para proteger el corazón, que es el que toman los adultos. Y el DHA es el que ayuda a mejorar la concentración, la vista, la memoria, que es el que potenciamos para nuestros hijos pequeños. Sí que es verdad que una persona que tiene una dieta equilibrada en pescado no debería, no tendría falta de Omega 3, pero vivimos en poblaciones al lado del mar y comemos poco pescado. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en un Omega 3 que hay muchos en la farmacia? Pues tenemos que buscar un Omega 3 que sea de pescado pequeño. Un Omega 3 que sí puede ser de un pescado de vida salvaje, que no tenga intolerancias dentro del propio pescado o pequeñas dosis de químicos que podemos encontrar en pisefactorías. Otra cosa muy importante es que este Omega 3... ¿Tienes dónde abrirlo? Porque viene... Ah, que se abre de otra manera. Sí, se abre de otra manera. Que este Omega 3 sea lo más natural posible. Fijaros, aquí las perlas se ve perfectamente... Acércalo hacia arriba para que la cámara lo pueda... Ahí lo tienes. Se ve perfectamente el aceite y es muy diferente a la clásica perla convencional. No sé si... Bueno, que es la que es más conocida. Es una perla que si tú la abres es aceite refrito, porque se ha hecho por un exceso de calor. La perla se confecciona con calor. Con lo cual puede llegar a desnaturalizar el producto que lleva en el interior. En cambio, en este caso, garantizamos que el 100% del producto que está en el interior es puro, es natural. Es curioso, perdóname, es curioso porque además lo he constatado con algunos médicos, para el tema de los triglicéridos, el colesterol va estupendo esto. Sí, porque reduce el colesterol y reduce también la placa de ateroma. Es importante para aquella gente que tiene los triglicéridos altos. Muy interesante eso. ¿Ibas a decir alguna cosa más? Sí, iba a decir alguna cosa más. Es importante también que la perla, la perla normalmente es porosa y la gente se queja de que le revierte. El reflujo. El reflujo. En este caso, como son perlas líquidas, no hay reflujo. O el reflujo es mucho menor. Y esto es otra gran ventaja. La tercera ventaja que se tiene que buscar en un producto de omega, en la farmacia, es que sea de una toma diaria. Que no tengamos que tomar tres, esto complica las cosas. Porque no cumple el tratamiento, la gente no se lo toma. La gente no cumple el tratamiento, esto es un gran problema. ¿Esto tiene 500 miligramos o se toma uno al día? Lleva 500 miligramos. Uno al día. Dos al día. Si tienes unas tasas de colesterol muy elevadas, puedes llegar a tomar dos al día. Pero producto pequeño, de pescado pequeño, de pescado salvaje, producto que no produzca reflujo, que la cápsula sea líquida, con una buena estaquedad, un poco a diferencia de la perla. Y económico. Dime el precio. 9,90. En la farmacia vale esto 9,90. Yo creo que trae 30 cápsulas, una cápsula al día. Es de los más baratos que hay en el mercado. Es de los más baratos. Porque en EO hemos nacido en tiempos de crisis. Con lo cual, hemos intentado poner el margen más pequeño que podamos para que la gente pueda acceder a productos naturales y de alto valor añadido. Bien. Bueno, pues ya saben. Tengo la acción para regalarlo. Aquí están las personas que me llamen y los que tengan interesado en el Omega 3 Neo también se lo vamos a regalar. Ya saben. Llaman al teléfono que Leticia seguramente me va a poner en pantalla ahora, que es el teléfono de este plató, y nos pueden llamar. Bueno, importante que hablemos del Omega 3 para niños, porque resulta que hay una patología que es bastante frecuente, que es el TDAH, que son estos niños con hiperactividad, y resulta que va extraordinario. Y me asombra mucho, porque el otro día hablaba con un dermatólogo, que además lo estaban mandando, para la dermatitis atópica también. Sí, señor. Nos vas a contar cosas primero con el tema de concentración, memoria y el TDAH. ¿Por qué va bien también esto? Y para niños. Sí, va bien. El TDAH es un tipo de Omega 3 que ayuda a la conexión entre neuronas. Con lo cual, un niño que tiene falta de concentración es un niño que a veces no le terminan de funcionar la conexión entre neuronas. Por eso es muy importante tomar Omega 3 TDAH en los niños. Voy a abrirlo porque... Ah, no. ¿Está vacío esto? Está vacío este, sí. Pero el que llame se lo vamos a regalar lleno, ¿eh? Una de las cosas que me preocupan a los niños son los sabores. Sí. ¿Qué pasa aquí con el sabor de neopeque? Un punto muy importante. Está muy bien enmascarado. Tiene gusto a fresa. Sí que es verdad que la mamá tiene que saber que cuando lo abre huele a pescado. Es a base de atún, de atún fresco. Pero no hay un reflujo y el niño se lo toma relativamente bien. Sobre todo, también ser inteligente, dárselo a la hora de la cena, después del primer plato, después de algo salado, no se lo dé al mediodía con la fruta. Pero al cabo de un mes notará una gran ventaja a nivel de piel y también a nivel de concentración. Atento. Aquellos niños que son muy inquietos, que tienen eso, que no paran, que se ha visto que el Omega 3 les ayuda a relajarse, a que tengan mayor concentración en el colegio. Yo les puse a ustedes, no sé si tú lo has visto, Ana, hay tres vídeos, que no es nada sospechoso, el señor Punset, en el que habla de un estudio que se hizo científico, donde se le dio a niños en edades escolares, pues Omega 3, y los resultados fueron fantásticos frente a un grupo que no se le daba. Y como había mayor concentración, mejoraban el rendimiento escolar, estaban más por la labor del tema de los estudios. Es curioso, ¿eh? Hay hospitales de Barcelona, como por ejemplo el hospital de Vallebrón, que está en protocolo, antes de llegar a un Rubicen o un Concerta, pasar por el Omega 3, darle Omega 3 a un niño. Atento con eso. Lo importante es preguntar al pediatra, si no pasa absolutamente nada. Usted va a su pediatra, le pregunta, oye, escuchen un programa de televisión que el Omega 3 puede ir bien para el tema del TDAH, para estos niños inquietos o que no tienen concentración, se lo preguntan al pediatra, y el pediatra con buen criterio le dará la información correcta, y lo que estamos diciendo aquí es así, ¿de acuerdo? Aparecerá un teléfono ahora en pantalla, que es el teléfono de la responsable de NEO en Las Palmas, en Canarias, ahí está. Cualquier duda que tenga, cualquier información que quieran, a ese número pueden llamar y preguntar de lo que están oyendo aquí, del Action 10, del Omega, cualquier duda, ¿de acuerdo? A ese teléfono que está apareciendo. Pero, también me gustaría, dentro de un rato van a aparecer los teléfonos de este plató, pueden hablar directamente conmigo, y la persona que nos llame le vamos a hacer, pues, unos regalos de estos productos, está interesada por lo que está escuchando, nos llama y se ahorra las perras con la crisis que hay, mire que hay una crisis. ¿Vamos saliendo, Ana? ¿Tú crees que salimos de la crisis? Sí, tenemos que salir por todas. Se ve a nivel mundial, pero los hogares españoles aún no lo han notado. Nosotros aquí en Canarias estamos achuchados, yo diría que más que en la península, no lo sé, pero yo creo que bastante más. Creo que nadie de esta crisis, nadie ha salido bien parado. Nadie se escapa, ¿no? Bueno, vamos a ver si afortunadamente vamos saliendo. Ahora viene Felipe VI, creo que hoy... Hoy lo han coronado. Y Felipe nos ayuda también, porque España del fútbol, fatal. ¿Tú eres futbolera? No, aunque soy del Barça, porque en Barcelona no hay otro remedio, pero no soy muy futbolera. Pero fatal, en España, fatal. Ayer, el ridículo, vamos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas. Dermatitis atópica. Dermatitis atópica es una patología muy frecuente. Nosotros el otro día hablaban con un alergólogo, me lo comentaban, además. Yo hablaba directamente con un alergólogo y unos resultados interesantes en la dermatitis atópica. Cuéntanos algo. Sí, el omega-3 también ayuda y trabaja en la cascada de la inflamación. Con lo cual, tomando omega-3, mejoras esta elasticidad de la piel. Y los niños que tienen dermatitis atópica tienen la piel muy reseca. Y esto les va muy bien. En un mes ya se notan grandes variaciones, que la piel está mucho más elástica y funciona mucho mejor. Es que me lo contaron el otro día, me lo dijo una alergóloga. Es curioso. Sí, sí, esto lo demostraron en un congreso. Y va francamente bien en la dermatitis atópica, que además es una patología crónica, complicada. Con rebrotes. Sí, sí, es complicada. Hasta se está empezando a dar omega-3 en embarazadas para mejorar esta elasticidad y para que la conexión entre neuronuras del feto funcione mejor. Con lo cual, es un gran producto. Estamos hablando de una empresa que se llama Neo. Es curioso, yo esta mañana me he cogido una revista que habla de fitoterapia. Te voy a hacer una pregunta respecto a esto. Y es que viene una cosa aquí que creo que además es verdad. Y creo que Ana me lo aclare. Lo voy a leer literalmente lo que pone la revista. Pero además que yo creo que viene muy a cuento con la pregunta que va a continuación. Cada vez son más las personas que siguen encontrando en la naturaleza respuestas para su bienestar. ¿Es verdad que este tipo de producto la gente lo prefiere? ¿O hay un grupo de personas que prefieren este tipo de productos naturales? Sí, hemos abusado mucho de la química. Y la gente joven que sube con fuerza prefiere productos naturales. Y al final no deja de ser la farmacia de nuestros abuelos y bisabuelos. Se basaban en productos naturales, sabían aquellas cosas que funcionaban, con qué dosis, con qué mezclas habían de hacer. Luego vino la industria farmacéutica que empezó a sintetizar, copiar fórmulas de productos naturales, cambiando radicales y generó el gran boom de la industria farmacéutica química. Pero la esencia de todo es el producto natural. ¿Por qué dar un antibiótico si podemos solucionar alguna cosa previo a este antibiótico sin abusar de él? Y solucionar un tema con un producto natural. Es lógico lo que estás diciendo. Para los temas banales, para los temas del día a día, el producto natural es un gran aliado. Ahí estaba la miel, ahí está... Bueno, o cualquier planta. A mí me ponía mi madre, ¿sabes qué me ponía mi madre? Al final yo creo que casi terminó al alcohólico perdido. Alejandro seguro que se acuerda de eso. O sea, yo me ponía el vino aquí, el famoso, con una yema dentro. Tú no llegas hasta esa época. Tú no llegas hasta esa época. Yo estaba acostado en la cama, me parecía mi madre, con el vino y un huevo dentro. Y era un tacanazo que no vea, vamos. Yo me cogía medio colocón, pero estaba buenísimo. Y todo era natural, ¿eh? Y eran unas cosas que funcionaban muy bien. Esta tarde a las cuatro y media vamos a estar, yo voy a estar evidentemente allí porque es muy interesante, para luego trasladarlo aquí. Sí. ¿Ustedes saben lo que es la medicina integral? La medicina esta que está basada sobre todo en el aspecto psicológico para enfrentar las enfermedades como pueden ser el tema oncológico, como pueden ser enfermedades como la depresión o la ansiedad. Resulta que nuestra mente es capaz, puede ser en un momento determinado, tener unos recursos para enfrentarnos a estas enfermedades. O sea, hoy a las cuatro y media en el Hotel Santa Catalina viene, yo imagino que será catalán, me parece que es catalán. ¿Los catalanes son los más listos o qué? Porque me parece que es catalán. Viene un profesor, yo voy a escucharlo porque además lo organiza la clínica San Roque y voy a estar allí porque creo que el tema es muy interesante para poder tener información y poder intentar hacer mi trabajo de comunicación lo mejor posible, ¿vale? Ya se los contaré, pero si está interesado en lo que estoy diciendo, a las cuatro y media, de cuatro y media a siete, este profesor va a hablar de medicina integral, sobre todo basada en hechos psicológicos para intentar enfrentarnos a problemas, a un montón de problemas, porque es que lo que está pasando es que esta crisis, la locura de cómo vivimos, el estrés, ahora me contarás, porque tienes productos para eso también, la pérdida de sueño, todo esto tiene que ver por cómo vivimos, ¿no? Y tanto, y la psicología es el 50%, un médico que tenga empatía con el paciente y que tú confíes en él, te ha curado la mitad de tu problema. Es importantísimo. Te voy a dar una frase, porque yo intento a veces sueltos frases y tal, que me estudio y parece que sé, pero lo dijo Platón. Tú no estabas cuando Platón, ¿no? No, no estaba. Vale, pues Platón dijo, torpe a que el médico que no sepa separar la mente del cuerpo, o sea, lo he dicho mal, torpe a que el médico que separe la mente del cuerpo. O sea, no ver al individuo como un tema integral. Cada persona es algo singular y tenemos que entenderlo y meternos en su vida y captar sus sensaciones. Profundizo más, imagínate, fíjate que quiero profundizar un poco más. Una persona que sufre un infarto de miocardio, resulta que sufre un problema que tiene el corazón, le pueden poner estén, le hacen un bypass, lo que quieran, pero también le afecta la parte mental. Aquella persona vive con angustia, me volverá a pasar y tal. Y hay que recuperar a esa persona, no pasa absolutamente nada. Una persona que le coloca unos estén o le arreglan el corazón, puede después vivir con garantías y vivir tranquilo. El problema de un ataque de corazón es el primero, que no sabes lo que es, pero luego ya estás avisado, ya sabes cómo tienes que reaccionar y ya puedes vivir con una cierta tranquilidad el resto de tu vida. Mira, yo entrevistaba a un psiquiatra que me gustaba mucho porque me dio unas lecciones que yo he utilizado y utilizo para hacer estos programas de televisión. Uno tiene que aceptar la enfermedad y vivir con la enfermedad. Y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? ¿Te gusta la filosofía? Bueno, ponemos a filosofar aquí. Y te hemos venido a hablar de Neo. Hemos venido a hablar de Neo. Alejandro, ¿cómo se ve de fuera esto? Recuerden que si nos llaman, les voy a regalar una acción 10 para llevar la dieta. No se olvide, para llevar la dieta, para llevarla más fácil. Hemos hablado de la omega-3, la importancia de la omega-3 para problemas que tienen que ver con el colesterol, los triglicéridos. Funciona, funciona. Es curioso cómo el omega-3 lo que hace de alguna forma es evitar, yo lo decía Ana, placas de ateroma, evitar el trombo, porque lo que hace es que la sangre circule de forma más... Fluida. Más líquida, digamos. Así es, ¿eh? Así funciona. Me llama la atención de que tengamos mucha dificultad para dormir. Resulta que Neo tiene un producto, que lo tienen otras empresas además, y que de forma natural nos puede ayudar a tener un bienestar, a tener un sueño reparador. Y vamos a hablar de un producto que tienen ustedes, que tiene Neo. Y me gustaría saber qué es lo que tiene este producto y por qué ayuda a que la gente duerma. Mira, este producto es el Somnium. El Somnium es la suma de valeriana lúpulo y melisa retar. Vale, la valeriana, que mucha gente toma valeriana, ayuda a conciliar el sueño, lo mismo que la melatonina, pero solo el primer tramo, las primeras cuatro horas. Lo importante es tener un sueño reparador y dormir a poder ser unas siete horas. Vale, pues cuando deja de ser efectivo la valeriana y el lúpulo, empieza a actuar la melisa retar. Con lo cual, es como si te tomaras dos valerianas, una detrás de otra, al cabo de cuatro horas, pero sin tener que levantarte, sin tener que romper el sueño. Si te levantas y vas al baño, no hay ningún problema. El producto sigue siendo activo y te vuelves a dormir fácilmente. Con lo cual, todas aquellas personas que les cuesta, que se despiertan a medianoche, funciona muy bien. Y es algo mucho mejor que una clásica valeriana o una clásica pasiflora o una clásica melatonina. Bueno, ya saben, Somnium, Neo, valeriana, lúpulo, melisa y... Retar. La melisa es retar. Sí, y esto de sidreira, ¿qué es? Sí, bueno, es que el packaging está tanto en español como en portugués, porque también vendemos en Portugal. Ok, pues ahora lo he entendido. Se lo vamos a regalar también, ¿vale? Un Somnium Neo, ya saben, aquellas personas que no duerman, tienen un producto natural para considerar el sueño. ¿Esto de efecto secundario no tiene por qué tener? No tiene por qué tener. Ojo, que es muy importante. Hay productos químicos, que en este caso voy a decir el nombre, que se prescribe... Bueno, o sale mucho en la tele, que se llama dormidina, que da mucha resaca por la mañana, porque es un antihistamínico que tiene el efecto secundario que da sueño. Y se está vendiendo para dormir. Pero al ser un antihistamínico da malestar y la gente se levanta con resaca. No vale la pena. Hay productos naturales, tanto o más económicos, porque este es uno al día y sale 11.40 a la caja, con lo cual tienes para todo un mes y no es necesario tomar un producto químico que te da malestar por la mañana. ¿Y funciona? Funciona. Funciona. Este lo he probado y yo lo utilizo habitualmente. ¿Esto qué se toma? ¿Media hora antes de irse uno a dormir? Mira, es mejor la valeriana tomártela una hora antes de irte a la cama. ¿Una hora? Sí, para dejarle hacer efecto, porque no es de efecto inmediato. Claro, no tiene la inmediatez. Te tienes que poner a leer o a mirar la tela, hacer una cosa tranquila. Y hace efecto y te duermes. Todo esto se puede adquirir en farmacia, ¿verdad? Todo esto se puede adquirir en farmacia. Pueden ustedes consultar con su médico. Nosotros siempre lo decimos. Pregúntenle a su médico de familia lo que van a tomar. Son productos naturales sin ningún tipo de efecto secundario. Ahora, decirte una cosa. Si a alguien le gusta la melatonina, Neotiene una melatonina con amatola de California que ayuda a conciliar el sueño. Si a alguien le gusta la valeriana, tenemos una valeriana con solo un comprimido al día. Tenemos otras soluciones, porque hay gente que prefiere tomar la monoplanta o prefiere tomar la melatonina. Pero nosotros, de todos nuestros productos para dormir, el que aconsejamos más es el somnium. Bien, vamos a ir un momento a publicidad para ordenarnos un poco el tema. Recuerden que aparecerá el teléfono de este plató. De lo que estamos hablando lo vamos a regalar. Así que ustedes nos llaman y se lo regalamos. El Action 10, el Omega 3, las pastillitas estas famosas, las cápsulas estas para el tema del dormir. Nos llaman, le preguntan a Ana si quiere alguna cosa o si quieren hablar de alguna patología de la que estamos hablando o cómo lo deben de tomar. Al teléfono que seguramente aparecerá en pantalla. Ahora vamos a ir a publicidad un momentito. A la vuelta seguimos. Todavía nos queda casi 20 minutillos para seguir hablando de algunas cosillas y hablando de la importancia de tomar productos naturales. En este caso, de una empresa que se llama Neo, que trabaja por la excelencia, que hace productos de calidad. Vamos a publicidad. Hablamos enseguida. Gracias.